Hola amigos, volvemos con un canal de youtube y como ven Mandé esto a mi video, perdón por no subir videos, perdonen de verdad Es que no tengo mucho tiempo, digamos así, porque tengo muchas cosas que hacer en el colegio Tareas, estudios, cosas por hacer en mi hogar, labores y todo eso Lo que saben todos que tenemos que hacer, toda la gente, por supuesto y todas las personas Y quiero presentarles, mire, de Silvio Gamer, todo lo que pusieron todas sus amigas Yo ya me uní, ya estoy acá, ya, es que estaba hablando con una amiga Y yo aquí escuchando video No, no queremos escuchar esa canción Hola, ¿qué hace? Ah, no sé nada, ya pues ¿Quién está escuchando música? Ah, ya, no sé Ah, no tanto me interesa eso, ya Se mamo esa música, ya Algo me dice, algo me dice No estoy diciendo si es de verdad o no Pero algo me dice que tu amor es Silvio Algo No estoy diciendo si es que es verdad o no, no sé Obvio, también yo Buena idea Pero Nunca mandó Y todos cayeron en su truco Menos yo Nunca mandé la foto Ah, esto pasó Cierro Y vamos a poner otro No, yo no creo que seas gay Solo los jueves Ah, se mamo Bien Yo pongo esto, los frijolitos Me río Me muerto, cierro Por eso, que sí Me pongo esto Ya Ay, amiguis Lol Murió el chat Y yo pongo esto Ya, sigamos con esto Ah, manden notas de voz Porque así es más rápido y más fácil No, sobrevivientes Ok Ah, ¿de qué hablas? Cierro Chau, mandeo Chau Chau, mandeo A mí me gusta imitar a los pokémones Por eso me puse el El de Ash Ketchum Mi perfil, obvio ¿Qué? Chau James No sé qué cosa ¿Cuántos años tienes? Tu voz se nota de 8 años Puede ser, porque lo cambio a mi voz cuando quiera Y cuando no, la cambio así Mmm Yeah Sigamos con el video Silvio, ¿cuántos años tienes? Obvio Puedo cambiar mi voz Y cuando yo quiera Obviamente Ah Pareces de Tu voz parece de 8 años Yo tengo 13 ¿Y qué? Ok Ay, ¿qué fue perros? ¿Qué onda? Hello Sí, el papu Tu voz se puso bien gruesa Dios mío Ah Creo que se acaba de dar Garcilio ¿Quién es Jaylin? Frijolito Vuelve Frijolito Fierro La linda Y sus Chichis Bien hermosas Ah ¿Eres mexicano? Sí Yo también puedo cambiar mi voz Bien chiquitita Y quién no Yo la cambio de diferentes Oh Ya Oye Que yo sigo aquí ¿Eres argentino O colombiano? Y Silvio dice Tengo 20 Como lo supo A la hora que veniste Frank Yo pongo Y yo pongo James Rodríguez Oh Como los dioses James Y esta me da risa James Hasta creí que eras Un hombre grande Se me movo Ya Yo soy argentino Como los dioses Yo amigo Como los dioses Oh Frank Me da risa Su voz Pero Medio va Con la voz Silvio Del Nubi Nubi Tiene 14 años Es mayor que yo Solo por un año Obvio Y por cierto No soy gay Porque Silvio Es el único gay De todo el grupo Obviamente Silvio A ti no te gusta No te gusta La frase Como los dioses A nadie le gusta Eso Pero ponemos Una musiquita Mejor Ya No ¿Cómo va a ser gay? Hola Silvio ¿Cómo estás? Hola amigo ¿Cómo estás? Hola Silvio ¿Qué te veo? Que no te niegues Ah Hola James Rodríguez Es la onda Hello ¿Una onda? Ok Ya Sigamos con el video Todavía No sé Todavía No sé Cuál es mi verdad De amor Manden fotos De sus caras Pondré esta música Como fondo de Pantalla Y de música Y todo XD No nunca Yo nunca mando Porque en realidad Si lo Mira Porque hay una parte Donde dice Silvio De que iba a mandar Su cara Pero mando Su foto De su Digamos Mi tapa Pero la cara No se notaba Porque estaba tapado Con un sticker De un gato Riendose De todos Menos de mi Porque yo nunca mandé Las fotos En realidad Pero Miren, miren Más adelante Van a verlo Oye James Yo soy Yo soy Nubi Y vos No chules Y mi amigo Fran ¿Ajá? Y este chivolo No sé que tiene Pero está enfermo ¿Por qué? Si quieren yo mando La mía Ya Hay que mandar Yo voy a mandar Primero Ah, entonces No voy a mandar Se mamó Ya me llega Ya me llega La mía ¿Por qué no hacen Un video chat Para hablar así Y todo O sea Ya amigos No lo voy a hacer Para que lo hagan Todos ¿Cuánto? ¿Cuántos cuentos Que lo hago? Hazlo pues Te he puesto Puesto Cero dólares Que lo haces Ala Que gran Cantidad de plata Cero soles Mejor cero dólares A la próxima O cero de millones Se mamó Yo pongo Como he estado diciendo Desde acá Lo que mire mi cara Puse esto Que troleo Dame tu like Deben dejar Amiguitos Deben dejar Su like En este video Si quieren Que haga Más videos Con Silvio Gamer Que aparezca Aquí Llegamos Con el video Ya Parece tonto Y este Se chupó Y no digo nada Fran Y Silvio Dice esto Fran Tienes voz De gay Creo que es el Verdadero Miren No sé Pero creo que No sé Si es el Verdadero Mentira No me importa ¿Tienes voz? No se Haga Y ven esto Hagan chico, en serio Manden una foto de sus caras Obviamente, están diciendo Todos envíen fotos de ustedes Y al último yo envío una mía Pero fue mentira Y todos se la creyeron Yo pongo esto para Para un poco más chévere Verme Estoy grabando Díganola Me dicen, me toca, pero nunca la mandé Nunca le mandé la foto Si es que es verdad, pero yo ya mandé mi foto Si quieren suelvenla arriba Para ver Ya sabemos que mandé tu foto Ok Marineco, tú también mandas una foto Jeje Ya pues Llame o jame Avanza, ¿no? ¿Mando otra foto mía? ¿Va a mandar otra foto suya? O seguro es mentira Baja, baja Baja Parecía tonto, pero igual Frank, ¿qué significa boludo? No quería saber eso Y yo tenía razón en esto, miren Solo decía esto Para Verme chévere Pero les troleo No sé si manda una foto mía Solo mando en privado Oh Y es de cierto Solo mando en privado ¿Cuándo es la tuya, Borfi? Bien 3, 2, 1 Silvia Gamer Más falso Que ya, igual ya sabía que no iba a mandar su cara Yo mandé la mía porque yo quise Porque yo quise nomás Yo quise Tengo miedo No Tengo miedo A mí me interesa un rábano Silvio no mintió Silvio no mintió A todos Pagan un millón de dólares Aquí Uy, no me digas Obvio, te lo digo Paga un millón de dólares Oh No, me da frajera Ni siquiera tengo un millón de dólares Para Sí No tiene un millón de dólares Pero sí tiene el Omnitix Oh Para ponerte Deja el rating Jaja Me río Silvio Como no mandes ahora tus fotos O sea, las fotos que tocaran Te sigo bullying en todos tus videos, güey Ángelo, mándale, mándale Mándale Está loco este chibolo Ay, entiende Fran Nunca lo va a mandar Nunca Con a Dios Sí, pero aunque sea que Fereme, si él lo hizo No tenía un millón Yo ni sé Entiende a superar eso, Silvio Te cagaron, güey Entiende a superar eso, bro Es cierto Silvio, tú nunca mandas frijolitos Y por cierto Yo hablo con Linda Me lo ha hablado Por Por A mí no Hablé También por Hombre Arcade También He visto sus directos Me saludó Y aunque Le digo algunas ideas Aquí te Ya seguimos con el video ¿Qué tiene este? ¿Quién pega a la gente o qué? ¿Qué tiene? Chicos Creo que ahorita No sé Pero acabo de ver Alguien cerrando la puerta Creo que es un fantasma No importa Marineco Después lo harás O no sé Si es que primero lo manda Silvio Aunque nunca lo va a mandar Nunca lo va a mandar Sí, te mando un millón de frijoles Saludos Te digo un fanto Yo Te quiero ¡Fierro! Fierro Un meme Fui con el doctor Para que me requitaran La gana de tomar Pero estás tomando Sí, pero sin ganas ¡Oh! 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 ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo? Eh No Eh Sí ¿Qué tiene? No queremos saber eso No me importa Y amigos Hasta aquí queda el video de hoy Espero que les haya gustado el video Y ya les expliqué Todo el por qué no hice el video Y Y Y sé que Estarán un poco decepcionados de mí Lo sé Perdonen por eso De verdad Prometí algo Pero no lo cumplí Es porque Por el colegio Es que No me deja Y me siento Quiero hacer el video Y más el directo Me siento más cansado Que hacer las dos Muchas cosas al mismo tiempo Por eso amigos Espero que me perdonen Y Y sí Voy a hacer Un directo No sé si voy a hacer un directo De De Por mi computadora O O Un 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 directo normal Por aquí Por mi celular No sé O algo que se me ocurra Voy a hacer Pero Hasta aquí queda el video de hoy Amigos Y ya les expliqué Por qué Espero que les haya gustado No se olviden dejar su hermoso like Aquí abajito No se olviden Si le Comentar Si les gustó el video de hoy Y Como siempre les digo amigos Hasta el video Hasta el próximo video Chao Hola que hace Hola que hace Hola que hace Hola que hace Que hace Se esta riendo Que hace Que hace Hasta el próximo video de hoy